Ven conmigo baby, te estoy deseando Ven conmigo baby, te estoy esperando Nena nena, te estoy soñando Nena nena, te estoy deseando Toda la noche pienso en ti, toda la noche así, así Si supieras lo que siento, que me quema dentro Si supieras como te amo, cuando te pienso tanto Mi corazón, es una llama en descontrol Lo sabes bien Mi corazón, es una llama de amor Es una llama, que provocará Una explosión, una explosión Un maremoto de pasión, ardiendo en tu habitación Si vienes conmigo, sabrás Quien soy yo en realidad, baby Toda la noche me la pasé pensando en ti Toda la noche me la pasé así, así Si tú supieras lo que vive dentro Lo que vive en mi interior Todo siempre es para ti Lo que vive en mi interior Solo siéntelo Lo que vive para ti Es lo que quiero yo sentir Es lo que quiero yo sentir Ven a mi Siénteme así de feliz Mi corazón es para ti Tú me haces tan feliz Cuando te tengo aquí Me puedes sentir Cuando te tengo aquí Te quiero para mí Mírame a los ojos Dime qué puedes sentir Si me besas a mí Si me besas a mí o no Si me haces sentir así Es que me siento vibrando De una emoción así Tan caliente y delirante Que no puedo más seguir Te necesito aquí, aquí Oh, aquí Junto a mí Guau, guau Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah No puedo más Toda la noche Toda la noche Me la pasé soñando contigo Si me vieras a los ojos Dime qué podrías sentir Si me vieras dulcemente Tú me harías sonreír Solo quiero sentirte más Quiero sentirte más Quiero sentirte más y más Toda la noche igual Imaginándote a mí, verá Toda la noche igual Te quiero aquí abrazar Toda la noche igual Me haces delirar Del amor que siento dentro Solo te quiero tocar Ven conmigo Estoy esperando Aquí contigo Te estoy pensando Ven conmigo Siempre te vas Me trago Quiero decir otra cosa Y no sé Espera Ven conmigo Eres más que un amigo Eres mucho más Lo sabes bien Ven conmigo Te estoy deseando Siempre en mi mente Estás ahí Ven conmigo Quiero estar Al lado del amor Ven conmigo 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 Bomba, bomba, nena, siente mi bomba, nena, siente mi bomba, guau, guau, esta noche tu y yo bailando en descontrol, esta noche tu y yo sintiendo la pasión, quiero estar contigo ya, despertemos del amor. Siente vibrar mi alma, vibrando en descontrol, vibrando tu pasión, bombas de angel, llenos de quesito rico, mmm, baby. Baila, baila, baila para mí, baila, baila sin parar, menea tu cintura, meneala y compás. Siente mi pasión, baby, siente la, oh, siento que el éxito, oh, siento estachar mi corazón de pasión por tu amor. Siente esta bomba bailando en tu interior, siente esta pasión ardiendo, bailando en descontrol. Siente mi, baby, siente mi, baby, siente mi, baby, siente mi calor, cerca de ti mi amor. Siento por ti algo que nunca antes sentí, siento por ti algo que me hace librar así. Mírame a los ojos y dime lo que sientes, mírame, baby, estoy delirando. Mi corazón la tengo por ti, mi corazón en descontrol, mi corazón bailando así. Yo quiero aquí en mi habitación, bailando toda la noche conmigo. ¡Bamba, bamba, bamba, bamba! ¡Bamba, bamba, bamba, bamba! ¡Bamba, bamba, 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 bamba! ¡Bamba, bamba, bamba! ¡Bamba, bamba, 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 bamba! ¡Bamba, bamba, bamba! ¡Mira mi cuerpo! ¡Cómo se mueve, nena! ¡Cómo se mueve! ¡Por ti, oh! ¡Mira mi cuerpo! ¡Cómo se siente, nena! Cómo se siente bailando en descontrol Mira mi cuerpo, baby, míralo ya Estoy sintiendo de tal manera Mira mi cuerpo, baby, míralo ya Pa'lante, pa' atrás, pa' arriba, pa' abajo Este movimiento que es un gustazo A bailar, todos a bailar Churuchu, churuchu, ven conmigo a menear Churuchu, churuchu, a bailar, todos a bailar Churuchu, churuchu, ven conmigo nena, lo vas a disfrutar Bomba, tú eres una bomba Bomba, tú eres una bomba Nena, nena Siente mi cuerpo, baby, al menear Siente mi cuerpo, nena, estachar Mi cuerpo latiendo en descontrol Mi cuerpo latiendo solo por tu amor Me siento vibrar en pasión Me siento vibrar en pasión Siente latir mi corazón Siente latiendo en mi interior Siente latiendo en mi interior Quiero que veas mi cuerpo así Quiero que veas todo de mí Quiero que sientas mi corazón Lo que siento por ti Siente latirlo Siente latirlo Mírame nena, mírame ya Me estoy moviendo por ti Mírame nena, mírame ya Yo solo quiero amarte más Mírame mi cuerpo en descontrol Mírame mi corazón Siente mi alma así Siente mi amor Quiero que sientas todo de mí Quiero verte sonreír Que sientes latir dentro de mí Mi corazón en descontrol Todo por ti es amor Mírame nena, nena Mi alma se desespera Quieres sentirlo ya Quieres sentirlo ya Mírame, siénteme Todo lo que yo siento aquí Mírame, mírame, estoy enamorado de ti Estoy sintiéndote aquí, aquí Quiero tu amor Quiero Lo que tú sabes de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí De mí, de mí Sienteme en descontrol, baby Siéntelo así Siéntelo así Algo vibrando dentro de ti Siéntelo así Siéntelo así Sabes que lo tienes dentro de ti Vibrando está Vibrando está Sabes lo que tienes Sabes lo que tienes Es para mí Me haces soñar Me haces disfrutar Díbelo, baby Díbelo ya Díbelo, baby Díbelo ya Me estoy sintiendo desesperado Cuando piensas en mí Dime qué sientes Sí Cuando piensas en mí ¿Estás contenta o no? Te sientes vibrar de emoción Quiero mirarte a los ojos Que sientas todo mi calor Quiero que sientas vibrando La libertad, babúa Dime si lo sientes o no Dime por favor Si sientes o no, babúa Siento calor, nena Siento calor, sí Siento calor, nena Muy dentro de mí Estoy ardiendo, nena Estoy ardiendo, aquí Estoy ardiendo, nena Estoy ardiendo, sí Siente mi calor Siente mi calor Siente mi calor Siente mi calor Estoy sudando, babúa Estoy sudando, babúa Siento calor Que no es normal Cuando te pienso, babúa Amame ya Siénteme ya Mirando todos La armonía de la pasión Cuando siento tu calor La armonía ardiendo Miro mi cuerpo en descontrol Miro mis ojos Miro mis ojos Mírame, baby Siénteme Lo que siento por ti Lo tendré Aquí cerca de mí Lo sabes bien Sí, sí, sí No, no, no Venga, venga Bailemos un montón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Guau, guau Vaya, baby Que descontrol Venga, sí Guau, guau Bala conmigo Toda la noche Cantaré Solo por ti Dime Dime que puedes ver aquí Ya sabré quién soy Simplemente acércate a mí Y dime a los ojos Te he buscado Y simplemente no te podía ver Mira mi corazón Dime, baby Que sientes muy dentro La tierra Lo oye Que mi corazón Está unido a ti Que sientes vibrar el calor Guau Late y late y late Guau Late y late Lo sabes, mi amor Late y late Y late otra vez Late y late Y late en más Late sin control En desesperación Un calor que nunca has sentido Lo sientes a mi lado Lo sabes, mi amor Cuando me miras Tú puedes sonreír Cuando me miras Te sientes latir Cuando me miras Cuando me miras Puedes ver Un mundo de colores Que nunca antes pudiste Encontrar Mírame Mírame, siénteme Para disfrutar Te quiero en mi vida Para sentirme volar Vibrando mi pecho Una vez más Vibrando tan locamente Delirar Solo acércate Y dime que puedes ver Te sientes igual que yo Vibrando sin control Tengo un dolor Tengo un dolor Tengo un dolor Que no te puedo describir La cabeza se me va La cabeza se me va Yo me voy a delirar Sabes que no puedo más Se me van cayendo las bravas Mientras camino La, la, la Al lado tengo a mi novio El barbas No se puede enterar Si me besé con el roce Rasca pa' arriba, pa' abajo ¿Qué va? Enseguida me diría Vámonos, vámonos A la cama A xingar Y yo no, no Yo no, no Yo no quiero más Me tiene toda la semana Dale por delante Y dale por detrás Y es que ya Casi ni puedo caminar Me tienes lomada Déjame descansar Me va escuchando la gente por la calle Tío, esto vergonzoso Tío, esto vergonzoso No va a pensar que soy una junkie o una drogasta O es que sea ahí con la capucha Pa' que no me dé el frío La banda me duda Dios, qué vergüenza Dale pa' arriba, pa' abajo la braga Dale pa' arriba, pa' abajo Que va Lentamente la voy sujetándola Subo un poquito ya Y me dicen con cuidado Ay, cariño, qué te ha pasado Que te veo un poco nerviosa Con esa mano pecaminosa Yo le digo, no pasa na' Simplemente me quería rascar Tú no me mientas, cariño mío Yo sé que tiene el goño que dio Yo le dije que no No, por favor, por Dios Te juro que me picaba La pierna que no paraba No me puedes engañar Anoche te quedaste con ganas de más Si tú vienes aquí conmigo Yo te voy a saciar A saciar Y ya no podía pararle Ya no podía pararle Le dije, me estoy cagando Eso es lo que me estaba pasando Me dijo, ven pa' mi casa Que está a cuatro manzanas Yo te llevo en mi coche Y luego cogemos con ganas Yo le dije que no, que no Mejor me meto en un bar y echo el miordón Y él sabía que yo algo escondía Y al final tenía la mano metía Pero Por la braga Que se me caía La estaba sosteniendo Yo no sé ni cómo La braga La braga Pasó en lo que se cayó Porque llevaba una falda Y no tenía pantalón Tío, me estoy escuchando Tío, me estoy escuchando la gente Tío, qué se pensará la gente que me acaba de escuchar Tío, y el tío de antes Que se quedó viendo por atrás un momento Ay, que se me cae el teléfono Joder Ay, que me tiré la cabeza Tronco Ya grabé la cara Ya que estaba Debo pintar hasta aquí Qué buena canción, eh, tronco Aquí no sé qué Ni cómo me estaré viendo Qué tonta está aquí A ver, hay que tener un cuidado Cuando uno va cruzando por la calle Que pueden ocurrir desgracias Como la que le ocurrió A la pancrania Por no ponerse bragas nuevas de su talla Todo el mundo le dio las... Me voy a callar ya, tío Ay, madre Bueno, ahora quiero gustar Algo no soporta el cacho que soplo Calentamiento Ola, hola, 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 hola Ángel Ah, ah, ah Ah, ah Vale Quiero Que me mires una vez Que me mires una vez Y dime Que ves Siénteme Dime que me puedes sentir Oh Dime que me puedes Sentir Toda una vida Pensaba en ti Y tú no estabas aquí Tú no estabas aquí Yo quería Estar contigo Pero no te podía ver No podía ver tus ojos Frente a los míos Dime que Podría Te Yo solo Quiero Tenerte Junto a mí Yo solo quiero Amarte Ya por fin Amén 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 Anoche 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 Yo estaba Pensando en ti Pensando En ti Y yo quiero que vengas conmigo ya, conmigo ya. Pura mierda, tío. No me sale el amor libre. Esta noche quería verte. Yo solo quiero que sientas mi corazón libre por ti. Solo quiero que me mires, que me mires, baby. Y que me sientas, que me sientas. Siénteme, siénteme. No me sale libre, tío. Me da por culo. En la noche pensé en ti, en la noche pensé en ti. Yo creía que sí, al fin, tú vendrías a mí. Quería una respuesta. Quería una respuesta de una vez. Tu nombre, tu aspecto, tu esencia y tu color. La realidad. Me siento confundida. No entiendo nada. No entiendo. No entiendo nada de nada, si pudieras mostrar. No entiendo nada de nada, si pudieras mostrar. Vean que solo sea una pequeña parte de la realidad. Pero yo, por más que busco, no puedo dar con la llave, que me libere y que me enseñe esos secretos. Por más que lo intento, siento que pierdo a cada momento. Mírame, mírame, y dime por favor, que des en mis ojos. Dime por favor, cuando pierdo mi voz. Si puedes encontrarme aún así, si puedes ver mi alma. Si sabes que estoy esperando, estoy desesperada, tú lo sabes. Te quiero ver un poco más. Que busco la respuesta. Te estoy buscando. Estoy buscando. Estoy buscando. Estoy buscando. Por favor. Oh, oh, oh. Oh, oh. Abre la puerta. Para mí Oh, estoy sola en esta dimensión Esperando al amor Esperando una respuesta Una pequeña Aunque solo sea una pista Por favor, dámela Mi amor Dámela Es muy difícil cantar cuando tienes mocos y flemas taponando tu oído izquierdo Me cuesta Ay, mi gorda A mi gorda le gusta que cante Miren que gorda Ay, 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 ay Que gorda Amigata le gusta mucho Si no me sale libre Escúchame Solo escúchame Me escucharás Yo lo sé Si te digo que yo estoy aquí Esperándote 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 Si te digo que yo siempre he estado aquí Amándote 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 Toda Una noche ha pasado sin tu amor Y he soñado que estabas aquí, mi amor Sentado a mi lado en esta habitación Sintiendo siempre todo por dentro Y no llegabas a mi vida, no, no, no Y me sentía tan perdida Y te buscaba Y te buscaba todo el día Y no llegabas Y no llegabas Y no llegabas Nunca Nunca Sabes Cómo se siente mi corazón Cuando te veo cerca Sabes Cómo es esa pasión De sentir el amor Recorriendo todo tu interior Sabes Que yo siempre he soñado contigo Que no hay nadie más aquí Que no hay nadie más aquí Sabes Que tú eres en todo lo que pienso Que te quiero de una vez Y no vienes No, 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 no No vienes No vienes No vienes ¿Qué puedo hacer? Si no estás aquí Si no estás aquí Amándome Amándome Está grabándose Bueno Ahora que se ponga toda esta mierda aquí Y no se me diga A baño La mierda Me tendré que poner gafas Bueno es que no me gusta ir con gafas Es una mierda Aquí no se me mentira Bueno, voy a ver que me estoy perdiendo Uh, baby Sabes Sabes que anoche yo pensaba en ti Sabes que anoche yo pensaba en ti Sabes que anoche yo pensaba en ti Sí, sí Sabes que siempre que pienso en ti Me vuelvo loca, loca, loca Y yo quiero que estés aquí Y yo quiero que estés aquí Y yo quiero tenerte sin Toda la noche aquí conmigo Yo sé que me harías tan feliz Tan feliz Tan feliz Que me harías delirar, delirar, delirar Toda una vida Que malgasté Pensando que tú me amabas Y no era así Tú solo pensabas En tu vecina Y yo qué coño Hacía aquí Eres un cabrón Y lo sabes bien Pero yo aún así Sigo amándote ¿Cómo puedes decirme a la cara? Como si fuera una tonta cagada Te amo, cariño mío Ven a mi lado Que estoy caliente Tú solo lo que tú quieres Lo sabes bien Es una noche ardiente Soy una tía muy buena Eso no lo puedes negar No hay una tía en este pueblo Con la que me pueda comparar Pero respecto a mi corazón Y a mi alma tal vez No has visto ni tan solo una pizca Así que cállate Ya no te voy a dar más de mí Ya no te voy a dar más de mí Así que no me vengas A buscar nunca más Porque no te voy a dar nada No te voy a dar nada No te voy a dar nada Te puedes ir por aquí cariño Y que te den por aquí un tratillo ¿Y sabes qué, baby? Ahora que me enamoré de mi mejor amiga, sabes bien lo que voy a hacer, voy a sentirme feliz y te van a dar que bien, te van a dar por culos y vas a saber lo que es el placer, así que todo y es que canta madre querida, no, canta una gilipolle más grande en toda mi vida Toda la noche yo pensaba en ti, toda la noche yo pensaba en ti Quieres saber lo que siento por ti, solo mírame bien y dime que sientes Toda una mañana esperando al amor, toda una noche esperando por ti, toda una noche Esperando, esperando, delirando, sintiendo esta pasión Toda una noche sintiendo tu corazón Toda una noche creyendo que tú estabas aquí Toda una noche de pasión creyendo que era tu amor No sabes cómo yo te he esperado por tanto tiempo, por tanto tiempo Yo solo quiero liberar a mi voz de interior Solo quiero liberar lo que guardo aquí dentro de mí Lo que guardo aquí Lo que guardo aquí Lo que guardo aquí es de mucho amor Ven conmigo nena Ven conmigo ya Ven conmigo ya Aquí estoy esperando A que me quieras amar Pero yo sé lo que te pasa Cuando tú vienes aquí Cuando tú vienes aquí Cuando quieres Se me está cayendo un poco y todo Toda la noche Nadie Sentía que me escocío Este picor Que guardo dentro Nadie Lo tiene Nadie No es que yo Pierdo el aliento Cada día Aquí es en soledad Pensando que te tengo ya Me duele Me duele Me duele Las pelotas Me duele De aguantar Las erecciones Que van y vienen Cuando pienso en ti Ay cuando pienso en ti Ay cuando pienso en ti Me aguanto tanto 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 Que me quiero venir aquí Pero siempre que me excito Estoy en un lugar Estoy en un lugar En donde no me puedo más formar Porque me pueden mirar Y dirán ¿Quién es el que hay ahí? Que está ¿Quién es el que hay? ¿Quién es el que hay? ¿Quién es el que hay? Bona ¿Quién es el que hayis? Impapá No Voy a dejar de cantar como gilipollas y desde un mal ángulo encima tío, voy a cantar mejor Toda la noche cuando estás en mi mente Siento un lamento que es que no puedo con él más ¿Por qué no te atiendo vos de cachondeo? Ay mi gata tío, lo vive y todo Yo estaba enamorada de ti Y tú no venías a mí Y cada noche yo te fantaseaba Sentía que estabas a mi verita vera Que me hacías una cosa muy buena Y yo quería tenerte ahora Como al amanecer soñándote Ven aquí y hazme lo que yo quiero sentir Ven aquí y dame más de lo que yo quiero sentir Ah, dame más Ah, dame más Me duele la mano Me duele la mano, joder Es que me duele, me duele la mano De tanto pensare en ti De tanto pensare en ti Y ii, aah, aah, ooo, aah Heeee... 阿... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Mi cara es lo mejor. De tanto pensar que te tengo sobre mí. ¡Ah! ¡Vaya mierda!